Desde España nos acompaña Santiago Cirujeda para hablarnos de arquitectura participativa. Este arquitecto de la Universidad Internacional de Cataluña es identificado en su gremio como un arquitecto social y hace parte de arquitecturas colectivas, una red de personas y grupos interesados en la construcción de un entorno urbano a partir de la participación ciudadana. En 2003 montó el estudio Recetas Urbanas, que realiza desde ocupaciones sistemáticas de espacios públicos con contenedores hasta la construcción de prótesis en fachadas, patios, cubiertas e incluso en solares. En este sentido, analiza las falencias arquitectónicas manifiestas en las ciudades y trabaja sobre ellas, con la mirada puesta en el progreso social. ¿Qué hay? Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento de volver a Medellín, a Colombia en general. La semana pasada estaba en Princeton, en Nueva York, y realmente tenía menos ilusión estar allí que aquí hoy. Con lo cual, a todos los que han organizado, muchas gracias por volver aquí. Bueno, la verdad es que me han encantado las dos conferencias previas. Mi posición y la posición de arquitecturas colectivas en España y de nuestro estudio Recetas Urbanas, donde hay alguien que colabora allí, que está sentadito ahí. Y bueno, es una visión, todos los proyectos de innovación, de cultura, de empoderamiento, todo ese tipo de historias tan bonitas que se cuentan y te ilusionan y sales de aquí con ganas de cambiar el mundo, tu ciudad o tu país, son muy bonitos, ¿no? Teóricamente son casi aplicables, ¿no? Lo que a mí me inquieta es qué modelos de comunicación tenemos con la Administración pública, ¿no? Hemos visto claramente que el tema de la bicicleta nace porque hay movimiento social que chilla, que va a la calle, que se arriesga la vida al principio, que incluso pinta el carril bici, como decimos en Madrid, a 11 kilómetros es una noche. O sea, que está diciendo a los políticos, mirad para acá, que esto no es malo. A eso me refiero yo cuando hablo de comunicación con la Administración, ¿no? Es muy difícil y, bueno, desde el mundo de la arquitectura y del activismo urbano que es el nuestro, pues hemos hecho muchas líneas diferenciadas, ¿no? No me quedo con ningún partido político en mi país, y además, si sabéis algo, está hecho un desastre, gran parte por la política que hemos desarrollado, tanto políticos como la pasividad de la ciudadanía. Y, bueno, me quedo con esta foto. ¿Veis la cara este? Este es el presidente de la Comunidad Valenciana, el mismo que le ha pagado todo el dinero a Santiago Calatrava, que ha arruinado Valencia. Pues este tipo, esta foto, me gusta mucho porque tiene esa cara de estúpido, flipado, alucinado, con una nueva arquitectura, un nuevo monstruo de acero que se iba a hacer en tiempos de crisis en Valencia. O sea, nos reunimos, 20.000 arquitectos, en el Congreso Nacional de Arquitectura en España. Y la foto que representa esa porquería de Congreso es que la alcaldesa de Valencia, el presidente del Consejo Superior de Arquitectos de España y el presidente de la Comunidad Valenciana están felices porque van a hacer otro pepino, otro monstruo, que no tiene ningún sentido, ninguna participación, ningún tipo de contacto con la ciudadanía. Y volvería a arruinar otra vez a Valencia, ¿no? En esta pelea nuestros recursos como comunicador han sido muy diversos, ¿no? Desde las que tuvimos en la calle hasta hacer un documental sobre el tema de la vivienda en España. Hicimos un documental en el año 2007 denunciando a todos los partidos políticos que habían intervenido en esa burbuja, denunciando también a parte de la ciudadanía que no hizo nada, se convirtió en inversores, no en vividores de una casa, no querían una casa, al final querían un producto que podían vender más caro más adelante. Así nos ha ido en España y cuando yo estoy asesorando en temas de vivienda en Uruguay o en Argentina, lo que siempre les cuento es que eviten los errores que hemos cometido, ¿no? Entonces, la comunicación con la Administración es muy diversa. Pensar que el marco nuestro es un marco que somos europeos, cosa que a mí me pesa. Pues yo siempre digo que soy del norte de África y no del sur de Europa, ¿no? Y me da rabia porque ya desde hace 14 años hacíamos casas ilegales a la azotea. O sea, la informalidad en España está en un 2%. O sea, como somos europeos se fueron eliminando las barracas, las chabolas, todo tipo de construcción no digna. Y entonces cualquier tipo de alternativa de vivienda, gente con pocos recursos, que también los hay, pues pasaba por una ilegalidad, pero una ilegalidad que allí inmediatamente te sancionan, te multan y te demuelen. Con lo cual asumíamos construcciones pequeñas para gente con pocos recursos y las azoteas y nos denunciábamos. O sea, era mantener esa comunicación. Esto que estamos haciendo no está mal. No lo contempla la ley. No estoy de acuerdo con el primer ponente cuando decía que la ley lo hacen los abogados. Yo creo que es una mierda para los abogados. Y todos mis amigos son abogados. La cuestión es que la legislación la tiene que hacer la ciudadanía. Y los abogados la redactan. Los juristas la validan. Y el Senado las pone en pie. De hecho, hay mucha legislación muy bien escrita en España, en Europa. Aquí tenéis la definición de Código Civil más bonita que hay en Latinoamérica. No la voy a contar ahora, lo contaré esta tarde en el taller. Pero hay legislaciones escritas que ya son válidas, son correctas, pero no se aplican. ¿Por qué no se aplican? O porque el ciudadano no presiona a la Administración de que ponga recursos o lo movilice. O, realmente, que los políticos la han hecho por un tema de partido. Por visibilizar que están con un marco social chorrada. O sea, que yo, mi posición esta es que muy bien innovación, muy bien cultura, pero los países más desarrollados son los que tienen mejor comunicación con las Administraciones. Cuando yo insulto a mis políticos en Holanda, en Delfo, en Rotterdam, o el otro día en Estocolmo, se molestan como «¿Pero por qué insultas tus políticos si la habéis elegido democráticamente?» Y hemos dicho «Sí, sí, estoy de acuerdo». Pero entre los partidos que hacen la misma política rancia, que han robado lo mismo, es que es lo que ha salido, pero no por ello es bueno. Con lo cual, ellos sí tienen el cambio legislativo en Francia parcialmente, pero nosotros vamos a Holanda, en Bélgica. Bélgica está sin gobierno dos años y medio, récord Guinness, y ha funcionado. Porque han llegado a un nivel de comunicación la ciudadanía con el Estado local que es enorme. Me acuerdo de… Es que estas son las tonterías que se hacen y hay que criticarlas. Este es nuestro anterior alcalde de Sevilla y sale una foto en el palco del ayuntamiento con Jean Nouvel, Foster, y eso está aquí. Y salgo yo porque es una broma que me pusieron a mí de Photoshop. Pero realmente, ¿tú te crees que cuatro extranjeros, un japonés, un francés y un inglés, van a ser un barrio de prestigio mundial en Sevilla? Ese era el momento de la arquitectura como espectáculo. Traigo a cuatro guiris, cuatro extranjeros y van a Sevilla, el barrio… Bueno, la leche. No quiero hablar más porque aquí soy muy suave y habláis muy correctamente. Pero en otro ámbito me cagarían los muertos de esta gente. Pero no lo voy a hacer. Entonces, este tipo de política… Prefiero esta foto que la veis en el balcón, todos contentos, que no han hecho nada, se han gastado el dinero y no hay ni barrio. El barrio lo hace la gente, lo hacen los locales. Si son paisa o si son Rolo o quien sea. No voy a hacer yo un barrio ahora en Londres. Aparte que no tengo ganas. Pero esta foto la prefiero. Es igual. Están más serias, están más duras. Esta gente son las Ocupa de San Bernardo. Un montón de familias que ocuparon edificios abandonados del ayuntamiento. Que los construyeron y no sabían gestionarlos. Y estas estaban desplazadas, desalojadas e impulsadas a la calle. Y era obvio. Si tú tienes edificios vacíos y tú me estás echando a la calle, yo te ocupo. En virtud de unos derechos legítimos de vivienda, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta es la posición. Cuando hablamos de esa foto, de ese billete de Singapur, yo estoy de acuerdo. Los héroes son los desconocidos. Sean profesores, sean ciudadanos, sean mi madre o quien sea. Estos héroes también, estos me encantan. No sé si sois muchos arquitectos, pero conoceréis, supongo, a Zaha Hadid. Que es la única mujer en el mundo que tiene el premio Pritzel de arquitectura. Una pedazo de pino. Iba a hacer una biblioteca, que dice, una biblioteca es bonito, es cultura, eso hay que hacerlo. No, no todo es así. Una biblioteca en Sevilla. Tener una Zaha Hadid en Sevilla es como una medalla. Pues estos cuatro notas, representando, notas son personas. A una vecindad lo han demolido. O sea, cuando estaban en estructura, han paralizado en el Tribunal Superior de Justicia ese edificio. ¿Y por qué hacen eso y tiran algo de dinero? No simplemente porque los políticos no pueden hacer lo que les de la gana. Era ilegal esa obra. Por mucho que la firme la mejor arquitecta del mundo. Nos da igual a chuparla. O sea, realmente no es apetecía. Si vamos a hacer política, nos tienen que escuchar. Y si son en tribunales, nos vamos a tribunales. O sea, yo te digo porque es que no me creo ni un partido ni otro. Ni el PP, ni el PSOE, ni su madre. Entonces, el que tenga que gobernar va a tener que escucharnos. Y las vías que hay de escucha o se potencian o se presionan. Obviamente nunca con violencia. Obviamente. Cosas que son absurdas, ¿no? Como incluso la UNESCO, que es una institución mundial de cierto respeto. Ya se pelea con el ayuntamiento de Sevilla, pero no funciona. Y te meten un pepino ahí que no tiene sentido. Que además que es un pepino, un edificio de la banca. En el momento en que la banca nos ha arruinado a todos españoles. Es como yo, no haga eso ahora. Haberlo hecho hace diez años, pero no ahora encima. Que la gente no tiene créditos para lanzar su negocio. Y te construye un edificio de la banca, ¿no? Hay situaciones un poco duras, ¿no? Y paralelamente siguen sin solucionarse muchos problemas en muchos barrios, ¿no? Porque quizás no tienen mecanismo. No tienen maneras de comunicarse, como digo, ¿no? Incluso hay veces que es la propia ciudadanía. Mi discurso no es político malo, ciudadano un santo. No, no, no. Hay ciudadanos que son buena gente, que se coordinan, que se confabulan, que trabajan por el bien común. Hay otros que son los cabrones. Pero en principio, de hecho, en tema… Yo estuve trabajando cinco años con gitanos, que es la etnia más antigua aquí en España. Y que está bastante integrada. Son nuestros indígenas. Pues todavía hay gente que se manifiesta porque no quiere vivir en lo de ellos. Y 40.000 personas no entienden todavía que somos iguales, aunque tengamos cuestiones culturales distintas, ¿no? Yo diría que igual que ha hecho la pregunta de quién sabe el código, yo siempre sé el código de circulación. Si no, no hubiera aprobado. Y tal vez tres veces en sacarlo. Pero también le digo siempre, ¿no? Tema de eso, de en qué año… No hay que sabérselo tampoco. Yo soy muy estudioso de las leyes, aunque soy arquitecto. Sé más de leyes y de reglamentos y de códigos que de arquitectura. Pero bueno, ¿por qué? Porque con eso podemos demandar, ¿no? Yo siempre, estos primeros proyectitos, que eran como intervenciones pequeñas, ocupando árboles, para que no talasen árboles en un parque… Diez minutos. ¡Ole, gracias! Es que es un pasote, nunca lo han hecho, es una conferencia así de elegante. Diez minutos, voy. Pues estos son… Nosotros siempre hemos… Desde que yo trabajaba solo, hasta que tuve recetas urbanas, hasta que somos… Hoy he salido en Televisión Española un documental de arquitecturas colectivas. Ha salido esta mañana, no sé qué hora es. Y siempre hemos acudido a la prensa, no por decir qué bien que salimos en prensa, sino qué bien que cómo nos comunicamos con otros colectivos de otra ciudad, que es difícil de comunicarse. Entonces, el reclamar los árboles, el reclamar el derecho a intervenir los solares vacíos, los lotes vacíos, pues hacías cosas que eran alegales o ilegales, como digo, en un marco que la legalidad pretende ser muy precisa y luego son unos corruptos. Pero, bueno, se han hecho proyectos de todo tipo, ¿no? Nosotros así nos constituimos un poco de un activismo particular que empezó ya hace 18 años a montar lo que era un estudio profesional de arquitectos. Que, curiosamente, no ha habido, salvo una española, no ha habido nunca españolas en mi estudio. ¿Por qué? No tengo ni idea. Ha habido 8 o 9 colombianos, uruguayos, belgas, franceses, ingleses, georgianos, búlgaros, de todos, la UNESCO. Y a España le ha habido una, Teresa, que la conoces tú, Paula. ¿Por qué? Quizás nos interesaba lo que hacíamos. Quizás los años de mayor pelea, todos mis compañeros arquitectos estaban construyendo esos 3 millones de viviendas vacías que hay tiradas. O sea, todos mis arquitectos, el tonto era yo. Todos estaban construyendo, porque se construyó muchísimo en España en estos últimos 10 años, hasta tal punto que ya hay 70.000 arquitectos y no saben qué hacer. Tampoco con mi inquietes. La cuestión que voy a contar, dos ejemplos básicos, porque la educación, hablamos de educación, pero la educación en arquitectura, en lo que yo he vivido y sigo viendo las escuelas, incluso en Princeton y en Harvard y en su… Bueno, es que realmente te potencian igual la individualidad. El hacer un proyecto individual que compite en concursos contra otros, o sea, los arquitectos hacen arquitectura a través de competiciones. ¿Que están bien? Pues sí, esto sería una competición y la queda chulo. No digo que sean malas, pero que la única posición crítica de un arquitecto sea esperar que políticos decidan que en un parque hace falta esto y todos se presentan y el más bonito es el que gana. Bueno, interesante, pero es que hay muchas partes de la ciudad que nunca salen a concursos. O sea, hay muchos afectados del olvido de las administraciones que no se plantean políticas en ese lugar. Con lo cual, el arquitecto, ¿qué pasa? ¿Que no voy a ir allá? No, si no dicen que hay que ir, no voy. Joder, ¿no? Entonces, curiosamente, esto es lo que hemos intentado, ¿no? Me acuerdo de unos proyectos que para mí fueron mi formación hace ya ocho o nueve años. Es un proyecto muy tonto, diréis, esto parece un cómic, es un estudio de seguridad gráfico. El primero que ha sido en España. ¿Para qué? Porque unos jóvenes de distintas carreras, de arte, de arquitectura, de sociología, decidieron tener un espacio común, porque la Universidad de Granada no les ofrecía un lugar de autogestión. O es que la universidad es un sitio donde solo vas, escuchas el rollo del profesor, te evalúas, si te has enterado de su rollo y ya, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos que íbamos a desmontar este edificio de mil metros cuadrados, 30 personas que no sabíamos nada de construcción, yo era el más avanzado, pero no tenía ni título, y le dices a la diputación, un órgano político, y yo, vamos a construirnos un espacio. ¿Con qué? No, es que como vais a desmontar aquel edificio y lo vais a demoler, vamos nosotros un mes antes, desmontamos los materiales y nos montamos otra cosa. Pero, ¿quiénes sin vosotros? Entonces, los protocolos para hacer eso no existen. Y ahí estamos cambiándolos. Ahora le decía a Paula que ahora estamos autoconstruyendo colegios allí, que ya se hicieron en los años 50 en Sevilla, pero a día, a 2013, con legislación europea, andaluza y todo, es imposible hacer nada que no esté vinculado al código técnico. Y meter niños a construir un colegio allí es imposible. Y se está haciendo en Barcelona. Lo estamos haciendo ahora mismo. Cambiar la educación... Este qué chulo. Le gusta la música. Entonces, demostrar que luego a veces te sale el edificio feo. Yo siempre digo lo mismo. Dicen, claro, el proyecto es montarte una cooperativa, que la gente joven busque un seguro, que ese seguro te permita desmontar un edificio, que a pesar de las denuncias y presiones de profesores de distintas escuelas, se monta algo terrorífico. Es feo. Así me decían, Santi, es muy interesante lo que hacéis, pero a veces te quedas feo. Y yo digo, coño, ¿quién no tiene un amigo feo? O sea, tú tienes tu amigo Manolo, que es feo, pero es simpático, es alegre, divertido, es buena gente. Y parece que aquí esto debe ser precioso, como una modelo. Es que si no estás buena, no hablo contigo, ¿no? Sí es feo, pero es precioso. O sea, gente de toda España ha ido a verlo. Han venido a la Universidad de Michigan. Porque nunca se había dado en la universidad, en toda España, que alumnos de varias universidades se reúnan para desmontar un edificio y hacer otra cosa. Lo bueno es que eso se contagió. Y en Málaga no llegaron a 100. Luego es que se apuntaron más. Los 74 primeros alumnos de Bellas Artes deciden, porque el Gobierno les da como aula el sótano. Una facultad de Bellas Artes en un sótano. Hecho por los técnicos municipales, de la educación, de eso. Digo, ¿estos son tontos o qué? O sea, realmente son tontos. De hecho, a los seis meses se autodenuncian porque con las pinturas, los pigmentos, se pueden asfixiar. Digo, ¿tú no sabías eso? Ante, mongolo. La cuestión es que yo tengo una cantidad de peleas con técnicos municipales, que hay muy buenos también, ¿eh? Y esta gente decidió montarse en la azotea. Nos llamaron como ayuda. Dijeron, joder, si en Granada han montado los alumnos un espacio de dos plantas para trabajar, ¿por qué no tenemos lo mismo nosotros? Y con, claro, son de Granada, de Murcia, de Alicante, de Badajoz, de Sevilla. Y nos montamos, pues, dos trincheras en la azotea de un edificio que está inflado para un lado, pues ahí mismo. Entonces, lo que sí hacemos es buscar recursos, este no voy a contarlo, que es esto… Bueno, nada igual, naves como hay aquí, como tiradas. Lo que hacemos un poco es, ahora, ya con más experiencia, con más arquitectos, con más abogados, ya vamos directamente a los alcaldes, como alcalde de Madrid, alcalde de Sevilla, y le decimos, vamos a ver, si usted no usa eso que es de propiedad pública, le denunciamos, por incumplimiento debido de conservación. Pero, ¿cómo me dice eso? Si es que no hay dinero, tenemos alternativas. Montemos pequeñas pymes, centros barriales, y lo que tú dices que vale, dos millones y medio de euros, arreglarlo, nosotros lo hacemos por 350.000, pero lo gestionamos nosotros. E impedimos que metas un uso particular de otro centro comercial, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, que el alcalde de Sevilla, antes de las elecciones, lo presentó, ahí está, un espacio para los vecinos, para el barrio, una a mí. Obviamente, luego, cuando ganó las elecciones, cambió. Yo ahora lo veo al tipo este, a nuestro alcalde actual, y digo, qué asco de gente. Y se lo digo así, no hay ningún problema, porque realmente no cumple. Pero, bueno, nosotros estamos formando a la gente, esto es del plumarejo. Por ejemplo, el día que los políticos vean a toda la ciudadanía con esa máquina en las manos, se van a cagar. Porque esa no es una máquina de matar, es una máquina de crear, de romper para crear, ¿no? Y una señora ahí, toma ya. Y, bueno, hemos hecho protocolos legales, por ejemplo, esto es en Paraguay, que ahora lo estamos haciendo en España. Y, hostia, ahora en España está ocurriendo lo que Paraguay hace unos años. Un minuto, que nada, coño. A las chicas sí, pero a ti no. Igual, son protocolos legales de cómo tú le pones un soporte legal al ayuntamiento, a tu gobierno, esto fue en Paraguay, para que desatasque todos los edificios que están inacabados. ¿Cómo hacemos esto con la banca en España? Que en la banca en España tenemos ahora miles de edificios vacíos, no pueden acabarse, no quieren que se acabe, y sigue habiendo gente desalojada. Miles de familias que están en la puñetera calle. Con lo cual, estamos dando mecanismos de cómo finalizar edificios, ¿no? No voy a poner más fotos, y ahora estamos haciendo en Tenerife, que es una locura, actuaciones compensadas para evitar que… Esas son medidas de innovación social. La foto final no importa. Ahora tenemos 2.500 familias que posiblemente van a terminar casas o a mejorarlas a cambio de una compensación de alquiler público. O sea, si no pueden pagar, te echan y dicen, bueno, no me eche porque yo voy a arreglar la casa, voy a acabarlas, voy a ponerlas energéticamente positivas, como dice Europa. Con lo cual, son mecanismos, por un lado, de actitud en la calle, de pequeñas acciones en la calle, que te calientan un poquito y te relajan, y negociaciones muy largas, y vigilancia permanente, y que los cambios legales que se produzcan, como la gestión de los bienes inmuebles paralizados, hay soportes legales, los tenemos aquí gratis, para ti, pero movilízalos. Igualmente, los solares, que están vacíos. En tema de la bicicleta, digo, en Sevilla se consiguió igual que aquí, ¿no?, a base de salir a la calle, chillar, y es el mejor carril bici que hay en toda España, el de Sevilla. De hecho, he mencionado por muchos sitios, y son decisiones que toma la ciudadanía. Con lo cual, si hay innovación, debe ser una innovación que venga, obviamente, de la educación, de saber más, mucho más de lo que sabemos, y supuestamente trabajar en grupo. Si no, si volvemos a la competitividad una con otra, exclusivamente que hay que ser competitivo, claro que sí, pero mientras más se hagan grupo y más disciplinas se mezclen, infinitamente mejor. Sobre todo porque podemos suplantar o colaborar al Estado cuando no lo haga bien. Simplemente es eso. Esta tarde tenemos un taller, que yo creo que ya está lleno, donde en cuatro horas desarrollaremos muchos proyectos en todos los agentes, posiciones legales, cronología, que es importante ver el fracaso personal o colectivo cuando llega, cuando no llega, o cuando te empoderas y mantienes la fuerza. Hay muchas líneas metodológicas que no vienen de la enseñanza universitaria, al menos la mía, y que han sido fruto de la experiencia directa, ¿no? Ya me he callado. ¿Hay preguntas? Ya me tocan las preguntas. Gracias, Santiago. Bueno, te llegan dos preguntas. Una tiene que ver con qué herramientas tienen los ciudadanos, hombres y mujeres, para lograr ser escuchados por el gobierno, por el Estado, sin tener que utilizar las herramientas que promueve el mismo gobierno. La del gobierno, algunas no están mal. Sabéis, tenéis leyes de participación aquí, ¿no? ¿Alguien se ha leído una ley de participación colombiana o un reglamento? Ya estamos mal, porque suelen estar bastante bien. Esas leyes, que son leyes producidas por ellos, pero si encima nosotros no las movemos, como mínimo, Persi, ellos han propuesto algo que está correcto. Las leyes de participación normalmente comienzan las de Madrid, las de Valencia, aquí hay. Estudiadla un poquito, porque hablan de que el gobierno debe incitar, fomentar, proponer que haya más comunicación. ¿Cómo? Cediendo bienes, muebles, suelos, para que la gente desarrolle su actividad organizadamente. Actividades culturales, educativas, sociales, lúdicas, eso tiene que fomentarlo. O sea, podemos decir, yo, tú pon esto aquí, tío, tú tienes ese edificio vacío, tú tienes ese material tirado. Bueno, que no queremos usar lo que el gobierno plantea y que no se usa, al menos intentarlo. Que no, obviamente nosotros trabajamos con el ejemplo. O sea, estamos arreglando edificios, propiedad pública, municipal o estatal, con la gente. Y decimos, y yo, lo que tú no has hecho, que tienes un deber de conservación, de un patrimonio que es de todo, que no es tuyo, es de todo, lo estamos arreglando todos. Y, a cambio, obtenemos el derecho de uso y de un uso no lucrativo, pero sí con beneficios sociales o culturales. Hombre, luego está la manifestación, yo soy poco amigo de las manifestaciones. Está el voto en la urna, o el no voto, o el voto en blanco, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas líneas, pero creo que la mejor es el ejemplo. Si no demostramos que sabemos hacerlo, no podemos ir a un ayuntamiento. Si no queremos tal, allí hay abogados, allí hay arquitectos, economistas, políticos, y va un ciudadano con caridad despistado. Pues búscate gente que sepa de algo, plantea las cosas seriamente. Ahora igual, un suelo para un colegio público, es que no, pues estamos haciendo el colegio nosotros. Y digo, usted tiene ese suelo, ¿no? Lo conveníamos que es público, lo tiene abandonado hace 25 años y lo da un colegio. O sea, que herramientas hay muchas, y sobre todo, hay tantas como gente quiera activar, que la imaginación en las herramientas son impensables. Muy interesante. Es una invitación a crear siempre, pero nos preguntan qué herramientas, qué metodologías, qué estrategias tienen los arquitectos que no conocen una realidad, que no conocen un contexto, que no conocen un territorio, para poder aprenderlo, reconocerlo y entender qué es lo que está queriendo o pensando la comunidad. Es decir, qué herramientas de diagnóstico y de conocimiento ese contexto tiene la arquitectura o los arquitectos. A nivel metodológico, lo que más se ha puesto de moda, pero cuidadito también con las modas, que son los procesos de participación, que todos tienen una metodología de acercamiento, de reconocimiento de las entidades vecinales, muchas de ellas corruptas, de reconocimiento de los agentes invisibles, de los recursos económicos. O sea, hay, en Europa sobre todo, y aquí también existe, que es la participación ciudadana, que también es el arma que muchos políticos dicen, no, yo he encargado un estudio de participación para luego hacer política, y tardan dos años que esa empresa se está estudiando los deseos de los vecinos, han hecho una reunión con los vecinos, las fotos de los vecinos, haciendo dibujitos, y lo que están a veces paralizando es el mecanismo de actuación. O sea, que sí es participación con vínculos contractuales. O sea, no vale movilizar a una población, darles ilusión, y lo he visto, en España, y decir, hemos hecho el estudio, pero al final pues no podemos hacerlo. ¿Qué coño nos organizan sociólogos, arquitectos, trabajadores sociales, psicólogos, líderes sindicales, líderes vecinales? Nos ponemos de acuerdo y ahora no se puede hacer efectivo. Y otra herramienta que más viene de Francia, y en Cataluña se aplica mucho, que es la mediación social, que es antes de participar, con la participación que hacen los políticos es, ¿qué queréis? Esto, 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 ¿no? Es que esas tres no nos interesan. Realmente, la mediación social es un poco buscar más allá de los agentes visibles, en un barrio donde hay etnias, religiones, marcos de edad, los mayores, por ejemplo, o los niños, incluso en muchos sitios, por cuestiones de eso de etnia o de inmigración, son los que menos se representan, por miedo, por agotamiento físico, por capacidad de organización, y al final los que hablan, los que participan, son los cuatro líderes que muchos de ellos están puestos a dedo por... O sea, que hay que mediar previamente para animar a los invisibles a que puedan votar. Y una vez hecho, exigir y exigir. Vale, Santiago, muchas gracias. Un aplauso para él.